Ya nos habíamos acostumbrado a la idea de usar WhatsApp para comunicarlo con nuestros amigos sin gastar un dineral en CMS, pero claro, cada programa tiene sus inconvenientes. En este caso, de lo que más se quejaba la gente era de su falta de privacidad y seguridad, ya que la empresa se reserva el derecho a recuperar los mensajes enviados. Pues ahora surge Telegram, una aplicación que pretende plantar cara a su antecesor que también fue retada sin gran éxito por LINE, más que nada por su escasez de usuarios. En este video vamos a ver las ventajas y desventajas. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es Telegram? Es una aplicación de mensajería capaz de competir con WhatsApp y esas otras aplicaciones destinadas a ayudarte a guardar enlaces, notas o incluso imágenes. Pero, ¿cuáles son sus ventajas? Esto se va a poner feo. Ventajas de Telegram. Telegram es la aplicación de mensajería más segura del mundo. Telegram se caracteriza por ser una de las aplicaciones más seguras para enviar mensajes instantáneos, ya que con sus cifrados de extremo a extremo, así como otras medidas de seguridad, se vuelve intocable y hasta mucho más difícil de hackear o tener un problema de privacidad. Podemos usar Telegram sin número telefónico. Con Telegram esto no sucede, ya que permite compartir nuestro perfil sin necesidad de dar ningún número de teléfono. Podemos almacenar datos en la nube. Las fotos, conversaciones, todo lo que queramos, puede ser almacenado en la nube si así se desea. Permite enviar fotos y videos con un máximo de 1,5 GB. La plataforma permite subir archivos más grandes que lo de WhatsApp, y se ha reído de la app de Facebook. De veras se pasan. Permite crear grupos tan amplios que no nos imaginamos. Más allá de las conversaciones individuales o en grupo, como no son habituales en WhatsApp, hay muchas más opciones en Telegram que nos permite tener información de cualquier temática que nos interese. Se pueden realizar videollamadas por este medio. Mientras que los participantes en la sala de voz son ilimitados, el video solo estará disponible para las 30 primeras personas que se unan a dicha sala de voz. Por otro lado, además de activar la cámara, podremos compartir la pantalla. Pero, ¿cuáles son sus desventajas? Eso no me lo esperaba. No hay opción para publicar estado. En esta parte, WhatsApp le lleva ventajas y otras aplicaciones de tener interacciones a través de los estados. No podemos enviar más de un archivo a la vez. En esta parte, se nos quita ese privilegio de enviar varios archivos a la vez, que en otra aplicación sí es posible. Los bots. Al tener tanto bot en tu Telegram, puede llegar a formar problemas en tu celular. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y activar las campanitas para las notificaciones y seguirnos en las redes sociales que estarán aquí abajo, en la descripción. Ya ustedes saben, mi gente, esto ha sido un video más de Amancio Tecnología. Hasta un próximo video. Bye. Bye.